Bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo... El último día subía un vídeo de partidas sufriendo. Hoy viene a ser algo similar, pero que acaba bien. Cuando sufres y acaba bien. Partidas difíciles, de esas complicadas. Con Zenobita, con Myers y con Nemesis. También Myers y también el bueno de Nemesis. Un buen like por ellos, por conseguir lo que parecía imposible y dentro vídeo. Vale. Estaría bien subir el tentáculo rápido. ¿Qué totem llevo? Será una calabaza, supongo. ¿Te imaginas perder gratis de regalo? Estaría bien, en verdad. Hay un Jake salvaje allí abajo. Uh, no le he dado de mirar. ¿Ha hecho algo raro, no? Te voy a escapar dando. No, ¿por qué me matas todo el rato, tú? Nah, es que no le doy. Yo creo que puedo darle. Ah, la cagaste. 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 ¿No lo va a querer acabar? ¿El Ace? Vamos a pillar tokens Es importante Estaría bien poder usar aquí una erupción, la verdad No me jodas Lo tiraba al suelo No voy a poder, no llego Creo que no llego Estaba demasiado a punto, tío La puta erupción Tengo que pillar tokens de M1, así que Voy a subir uno de estos Estoy casi a tier 3 Con un zombie lo saco Oh, si le doy a este, claro Y todos estos palés Concatenados Hola Agilidad Ok Hostia, que lo habría Que le habría pillado Dos palés seguidos No, tres palés seguidos Uno, dos y tres Uno tras otro Pam, pam, pam Vale, si revienta que el zombie Oh, si le doy a esto Mira aquí el motor Que también hay alguien allí Hay que sumar estas cosas O quizá no Y dos sumar Esto es muy largo Se va a creer que sacaré el tentáculo Yo creo todo el rato Esto voy a la de palés Es que, tío Es que es la locura No me lo haré en una Vale Vale Ok Ahora habría venido bien Vale, llevamos Tres Faltan cinco Madre Han reparado el toro de allí O sea, que tengo un trigem bien fresco Hola, Nea Hostias No lo he oído O sea, lo he oído tarde Me parece que estaba herido Tengo que pillar tokens, gente Vale ¿Cuántos llevo? Cuatro Tengo que ir a ver Hay alguien allí Veo aquí a la Nea Iré a ver aquel motor Pasa que, claro No, mierda Soy gilipollas perdido, tío Soy gilipollas perdido Qué putada Podría haber dado un M1 Pero no quería darle el segundo Por el esto A ver Tengo que recuperar tokens aquí Loco 2000 IQ A ver Uno Este se dejará dar el hit más rápido Quizá Pensaba que iría hacia el esto Pero no Este es el de antes Se me lleva para allí Ni de coña Eso está a cero Hay alguien aquí No ha venido aquí la Nea A reparar Está yendo el Jake Para allí Se ha curado ya What? Dios Qué pereza defender los Trigens Loco Está por aquí la Nea Sí Ah no Este Se me va a la otra punta El perro No es listo ni nada Este Y este motor No lo van a tocar Por cierto Nice Ahora sabemos Que hay dos motores Que no los están reparando Pasa que el Ace Va a estar reparando Justo el que no he pateado ¿Sabes? ¿Cuántos llevo? ¿Cinco? Vamos a intentar hacer una cosa No, tenía cara este De irse a esperar ahí La verdad El Ace Se va para allí Ok Vamos a dar bien esto ¿No? Voy a hacer una cosa Ya que el Ace Ha vuelto aquí Que no tiene nada Será un hit gratis Yo creo Y los demás Pues nada Habrá que ver Cómo Además está Contagiado Así que Madre mía Lo que me estás contando Hay un gancho aquí Y tú Digo Hola Tenemos aquí A Nea Voy a hacer ver Que no sé Que no la he visto Han tocado la puerta Todavía no han tocado la puerta Ahora han tocado la puerta Estaban ahí los dos Ahora deberías Luguear Ir a por el otro Probablemente Pero me da mucha pereza Creo que ahora Me he hecho la misión ya Creo En breve Mira Está el zombi ahí Lo veo Jajaja Jajaja Dos Cuatro por ciento Tú De esas cosas Nunca te las esperas Y el otro ha corrido Para allá ¡Ah! Me atasco ¿Tendrá también irrompible? ¿Qué opináis? Te lo respeto No sé qué deciros La verdad Lo respeto No lo respeto No me ha quedado muy bien Con el rush que han metido esto Sinceramente Os dejo votar con emotes Votad con emotes Lo respeto Sí o no Dejo escaparanea Sí o no Votad con emotes Votad con emotes Os dejo escoger a vosotros Es una partida un poco movida todavía Pero es que ha sido por el final Como la han liado Yo estoy de acuerdo Yo creo que no merece Esta respetarle una mierda No me han hecho nada en esta partida Nada habéis hecho ¿Tengo tiempo de entregar esto? Creo que no Ah lo entrego automáticamente Es verdad Vale Ahí está ¡Se lo vi! Una calabaza al lado ¿Han visto píxeles un poco extraños? Aquí me ha tocado la variante de... RIM Tengo deja A lo mejor para el final A ver loco Pesaos los ninjas Pesaos pesaos ¡Es obsesión! Digo la hiero y me voy Voy a irme porque quiero darle Quiero sacar tokens Deja mejor para el final ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! Si estoy era broma Ojo ¿Me sirve? ¡No estoy aquí! ¿Qué? Nada Está a tomar por culo Es muy raro lo que pasó ahí La verdad No sé ni cómo le di Ni cómo O sea No sé ni dónde estaba La verdad Acabo de ver una pasar por mi izquierda Pero todos los ganchos son del evento Tengo salmuera Por lo que debería darle a los motores ¡Qué satisfactoria la tecla espacio! Satisfactoria Vamos a ver si Me dan un M1 A ver No os negaré Que no me gustaría ¡Ah no! Mi energía Ah, se lo pido tres Vale Así que claro No le puedo dar un poquito a la otra Es el problema Así que vamos a dejarla Herida Y me iré a buscar a las demás Supongo ¡Ay! Joder macho Es que siempre pierdo el tiempo Donde no debo perderlo No he soltado todavía Por cierto Otra vez De cara a las dos Qué pena que no se las haya roto de ella No pensaba que fuera a saltarla ¿Verdad? Mmm Agilidad Monedor y abuso por discordancia ¿Y ese ángulo de mierda? Loco Tenía delante una puta pared ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Hola? No me lo creo Es imposible Ah No me lo puto creo Y encima O sea me ha cegado Y encima estaba aquí reparando Las dos cosas a la vez Porque no hay más linternas Es verdad Tengo alguien ahí pegado Voy a tomar por culo de aquí ¿Y esta dónde coño ha ido? La veo La veo Pero creo que sabe que la veo La barra de los motores Es la barra de Lo del evento De Halloween Es que la clave no la he colgado Tío estoy flipando Es verdad que no estoy pensando demasiado Se ha ido para el sótano Tengo que volver a verme La cegada aquella Es que van a acabar Antes de que Cuelgue a la cuarta Seguro que es la obsesión Por cierto Aquell está bastante avanzado Este está apagado Aquí no hay nada Voy a dar un M1 Que no me viene de aquí Y así al menos Tenemos los cuatro tokens De sin salida Que siempre está bien Nice Grande Endicai Hablos 54 meses Grande loco Que es un M1 El M1 es lo que Viene a ser reparar Básicamente Ah M1 Es para darle yo Es un click normal Un hit Estaban viniendo Les he visto Pues va fuerte La verdad Habría que volver a mirar esto Sinceramente me sirve ¿El otro no va a tanquearle? Lo has bajado a cuatro tokens Lamentablemente Vale Tenemos a dos muertas Lo hace que claro La mech no me conviene mucho Perseguirla aquí ¿Qué? Quería ver si se ponía nerviosa Pero no Esto es muy largo Agilidad Claro Voy a dejarla No tendría que haberme ido a por M1 Aquí se han puesto las dos A... Aquí a Fermín Sin salida ¿Cuando la han activado? O sea No Se queda solo Medio minuto, ¿sabes? De sin salida, loco Nadie va a querer hacer la caja Vamos a por ella, supongo Se sacrifica Tenía que darle al otro lado No tengo tiempo de llegar a la puerta Desde que la abran, ni de coña Gianluca, hablo de los 13 meses Endicai con 54, ojo, 54 Grande Endicai Aquella puerta está Sin empezar Acaba de saltar un cuervo ahí Creo Efectivamente Y el otro se ha pirado del tirón Bueno Ni tan mal Hay que estar muy atento siempre a los cuervos, gente Es muy importante estar siempre súper atento a los cuervos Oye, pues para cómo han rusheado La verdad es que ni tan mal, ¿eh? No me voy a quejar ¿Puedo volver a hacer esto o no? Si he gastado los puntos todos No puedo hacerlo de nuevo No ha estado mal No ha estado mal Para cómo han reparado de rápido No tendría No tendría que haberme ido con la mech de la casa Porque al final ni la he tumbado ni nada O sea, no he dado ni un hit ni nada, ¿sabes? Pero bueno Esto he hecho Tal La clavecha fue con dos cuelgas Hostia, recambio nuevo Vale Oh, el maíz Claro que sí Para que no pueda ver a través de él O sí que pueda ver Pero no pueda acechar, ¿sabes? Hola, soy Michael Myers Respetenme Hola, Ada Hola, Ada No Ada, aliméntame Más Mucho más, de hecho Me ha parecido oír a alguien de atrás Que ha sido muy rara Voy a dejarla esta Diréis ¿Por qué? Oh, qué pena Igual a alguien ahí arriba Le puedo stalkear Pero no ¡Sí, hay! Aquí creo que les podré Hostia Un poco mierda esta vuelta, en verdad ¡Dos cage! Tío, debería sumarse En el stackeo de dos Ha tirado el palé Voy lento Voy lento, pero estoy stalkeando Digo, esta ha vuelto para arriba, ¿no? Ha ido a ayudar al otro a reparar O ha vuelto para... Igual sí que ha vuelto para arriba La hada va a acabar el motor Antes de que pueda subir a Tier 3 Sí, aquí está Vamos a romper un par de palés Vale Vamos a por Ada Hola Ada Acorro un montón Vale Vamos a holgarla aquí a lo del motor que estaban reparando Para que sepan dónde tienen que ir Una vez descuelguen Llevo barbacoa en esta vid, madre mía Vaya vid de mierda llevo No había dado cuenta De barbacoa Motor de arriba habrá vuelto la otra Posiblemente Ah Creo que le pillo por jugar con la comida Hijo de puta, ¿eh? Se cree que tengo lápida Me sirve, la verdad Se cree que tengo lápida, tú Podría haber sido la ventana Haberme hecho gastar un stack Pero no Venga O sea, estos dos motor ya están casi hechos, ¿eh? Y el de arriba lo mismo, tío La velocidad de reparación no tiene ningún sentido O sea, básicamente la partida ya ha acabado Básicamente la partida ya ha acabado Básicamente Me apedazo muy de blog, loco ¿Dónde está? La oigo Filting comic No, 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 no Habéis canjeado vosotros Por lo que ya se sabe lo que va a pasar Cero sorpresas Es de Chile el rusheo Sí, sí, me lo imagino Claro, claro Es increíble Qué locura Me haría bien pillar Tokens No se han curado ya Vamos a intentar la técnica del slug Pues parece que además no han gastado ni un pal Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Vale Han levantado a esta Por lo que aquí Mira que te ha levantado Aquí no llegamos Bueno No He llegado pero El que ha levantado a esta Tiene que estar por aquí Pero me da igual Voy a colocarla Com A ver cómo lo hacemos esto Ah, que está el palo este ¿Va a hacer una cosa? Pues ni tan mal Lo jugó un poco mal ella Tendría que haber hecho cualquier cosa Menos irse arriba de la excavadora Tendría que haber hecho cualquier cosa Menos irse ahí arriba La verdad Tío, ¿cuánto han tardado en reparar los motores? ¿Me va a hacer una fumada? O sea ¿Cuánto tiempo estuvieron los horribores llorando Para la velocidad de reparación? ¿Cuánto tiempo han tardado en volver a reparar como antes? O incluso más rápido que antes Lo mejor de todo es que Lo mejor de todo es que Ha sido casi O sea, porque la edad tenía ahí Tres pales juntos Sé que si no Y hasta aquí, gente Próximo día, seguiremos Próximo día más Un buen like por la falda de Nemesis Mira cómo se mueve Y hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Sua, amigos Adiós CC por Antarctica Films Argentina